Hola, clase, Belén. Hello, hello. Hoy sí. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Bien, gracias. Ok. María, días de no verla. ¿Cómo estás? Hola. Estaba concentrada, ¿verdad? Ok, bueno. Ok, vamos entonces. Bueno, pues primero que nada, me alegra mucho verlos y deseo que estén muy bien con sus familias y quiero darle la más cordial bienvenida a la nombre de Inglés Corporativo a esta nueva videoconferencia, ¿verdad? Cuéntenme cómo nos fue con el examen de medio curso, con el avance de la plataforma. Cuéntenme cómo estamos. No lo he hecho todavía. ¿Todavía no, María? No, en esta semana lo voy a hacer. Muy bien. El examen. ¿Y en las secciones? Pues le, la sección ya en la última estoy. Ah, muy bien, muy bien. Ya, prácticamente ya. Ya está. Mario. Ok. ¿Y tiene algún ejercicio que quiere que vayamos juntos? No. No. Pero ahorita no he revisado. Muy bien. ¿Usted nos deja saber hoy? Gracias, gracias. Ok, con mucho gusto. Mario, días de no verlo. ¿Cómo está? Hola, bien. Bien. ¿Y en la plataforma? Cuéntenos. Yo creo que no he avanzado mucho. ¿Por dónde vamos? Después. No había empezado la segunda. Sección. Sección. Ok. ¿Y para cuándo estamos? ¿Qué lo hacemos? Semana vamos a ver si nos ponemos al día. Sí, tenemos que. Porque ya esta semana que estamos, estamos cubriendo sección 4. Y al final de la semana tendríamos que estar, tendríamos que haber finalizado secciones 1, 2, 3, 4, incluido el examen de medio curso. Entonces, para que no se nos acumulen los contenidos, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Vamos a ver qué nos cuenta Oscar. Oscar. Casi no la escuchamos, Oscar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ah, cuéntenos, ¿cómo vamos con la plataforma? Bien, ya queriendo terminar ya los últimos dos ejercicios de la parte 3. De la sección 3. Muy bien, lo felicito. Y luego al examen, ¿verdad? El examen ya lo realicé. Ya lo hizo. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo nos fue? Bien, gracias a Dios. Bien, pues me costó algo. Sí, ¿verdad? Ok. Sí, lo hizo, pero sí, lo hice. No, doctora, la pregunta fue que me costó bastante. Ok, pero ya lo terminó. Ya, ya lo terminé. Ok. Bueno, muy bien, me alegra entonces. Vamos a ver, ¿alguien tiene algún ejercicio al que quiera que vayamos a la plataforma en este momento? Sí, yo, yo. Ok, díganos, ¿qué número de ejercicio? Bueno, fíjense que ahorita no me acuerdo qué número de ejercicio es, pero son de las profesiones. Donde está PILO, NURS, yo no, yo ya oí el ejercicio, este, he estado resolviendo la plataforma, yo no he visto ningún examen, ando algo trazado de noticias porque no me he podido estar conectando. Ok, y ¿se acuerdan qué sección es? Pues, de la lección 2. 2, muy bien. Ajá. Bueno, solo le voy a, usted puede ver la imagen, la que estoy compartiendo. Sí, ahorita sí. Ok, va, mire, cuando usted llegue aquí a la sección 3, usted la abre, y aquí está el grupo de ejercicios en What do you do, y aquí es el examen, mire. What do you do. Y después de eso, aquí está el, este es el examen. Entonces, cuando usted termine estos ejercicios, usted se pasa al examen y lo desarrolla. Ah, vaya. Bueno, vámonos entonces a la sección 2. ¿Qué ejercicio será? Veamos. Donde está el ejercicio del piloto, que dice que hay que hacer unas respuestas cortas, donde ella dice, What is a hub? Y se responde, She is a nurse, she is a pilot, o sea, cuesta más así. Ok, veamos si es este, veamos si es este, yo creo que es el primero. Está cargando en este momento. Ese ejercicio, yo le pongo la, ya le puse las respuestas cortas. Sí. Ya le puse las respuestas largas y no, todos me salen mal, entonces no sé si tiene que ir, este, diferente, no es así como dice. No es esta, ¿verdad? No es esta. No, esta lo hice. Veamos si es esta. Creo que es donde están unas imágenes. Ajá, es donde está el piloto, está, este, el bar, eh, ¿cómo se llama?, en un almacén, está, ¿cómo se llama?, quiero ver si es este. ¿Es este? No, eso yo también ya lo hice. Entonces no es la sección 2, será la sección 3, entonces. Vamos a la sección 3, porque estos serán los de la sección 2. Ajá, donde dice respuestas cortas, del ser y estar, que la respuesta es She, porque está preguntando en qué trabaja, a ver, entonces, este, cuando yo estaba haciendo los ejercicios, intenté de todas las maneras y, y siempre me salen malos. Creo que es esta. ¿Quieres ver? Sí, ¿verdad? Sí, ese, ese. Ok, muy bien, ese, ese, ese. Muy bien, vamos entonces, vamos a ver, ya lo habíamos desarrollado, pero lo que le quiero decir con esto es que no lo vamos a poder hacer juntos, pero acá está ya. Ahora, what's his job? Si decimos his, estamos hablando de él, ¿verdad? Entonces, y aquí está, entonces, he is a pilot. Lo que usted tiene que fijarse acá es que acá no ha dejado usted ningún espacio, ¿verdad? Antes de empezar a escribir, que la primera letra va en mayúscula, que este es el símbolo de la apóstrofe, si usted utiliza el símbolo de la tilde, no se lo va a reconocer la plataforma, porque este es apóstrofe. Ah, vamos, por ahí. Y después, todo lo demás va en minúscula, entonces, hay que tener el cuidado como en esos detalles, ¿verdad? Oh, anda, perfecto, me parece, entonces. Y aquí, ok, y aquí la otra sería, she's a flight attendant. Ajá, a singer. Veamos. She's a musician and she's a singer. Ajá, hoy sí, hoy sí. Ahí revisa los detalles, yo creo que, y nos deja saber, oye. Perfecto, gracias. Ok, con mucho gusto. ¿Hay algún otro ejercicio o nos vamos ya a los contenidos? Nos vamos. Vamos a ver, entonces. ¿Quién me cuenta cuál es el primer contenido de la sección 4? No? No. Vamos con food, mire, vamos a ver vocabulario, mire. Oh my God, delicious. La pirámide de los alimentos. Muy bien, yes, the pyramid, very good. Veamos acá, entonces. Cheese, let's repeat. Cheese. Cheese. Everybody, cheese. 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 Muy bien. Eggs. 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 Butter. 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 Margarine. 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 Cream. 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 Ice 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 cream. cheese reque sombra ok yogurt 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 sour cream sour cream sour cream bread 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 sandwich 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 sausage 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 pizza 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 hot dog hot dog hot dog hamburger 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 roast chicken roast chicken roast chicken roast chicken bacon 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 kebob hip hop hip hop ham 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 fish 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 seafood 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 vamos a ver maria how do you spell margarine margarine m a r g a r i yes beautiful very good Very good. Mario, how do you spell cheese? Cheese. Spell C-H-E-E-S-E. Yes, very good. Esto es lo que vamos a ir a hacer. Tomen la captura de pantalla y nos vamos a ir a aprender este nuevo vocabulario a los breakout rooms. O tómele una fotito. Con el celular le puede tomar una foto. Ready? I don't understand. Solo pinchos. Solo pinchos. Only pinchos? Yes, solo pinchos. Okay. Thank you. Okay, you're welcome. Kebab. 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 Okay. Ready? Ready. Nice. Let's go. Los voy a enviar a los breakout rooms. Vamos a ver, vamos a hacer grupos de dos o tres participantes, okay? Ya saben lo que hacer. Okay. Please click on join. I sent you the invitations. Please click on join. Thank you. Click on join. Click on join. Nice. Very good. Very good. Very good. Karen. Recibe la invitación. Please click on join. Ah, qué bien. Solo a spelling. Spelling, ¿eh? Spelling, yes. Spelling. Spelling. Sí. No, no, no. Sí, me voy a tomar fotos. Bueno, es que tengo... Sí. 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 hola hola do you spelling do you spell how do you spell how do you spell cheers hola hola ya estuvo how do you spell no sé cómo se dice margarine 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 how do you spell margarine carolina how do you spell margarine yes m-r-r-g-a-r-e-n-i margarine margarine le pregunto entonces a mario si how do you spell margarine yogurt 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 is y-o-g-u-r-t yogurt how do you spell rosemary kebab uh uh i grill sandwich sandwich sausage sausage Sousash Pizza Pizza Hot Dog Hot Dog Hamburger Bacon Kebab Kebab Rough Chicken Rough Chicken Hola Brenda 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 No la escuchamos Brenda Es en la configuración del sonido de su de su dispositivo No nos escucha usted tampoco Tampoco nos escucha Yo creo que no me escucha No Vale, lo voy a enviar Oscar a otro grupo para que practique usted Ok, gracias Vamos a ver Brenda Veamos Vamos a ver Vamos a ver Me lo voy a llevar mejor hoy Ok, muy bien Muy bien, muy bien Ya están llegando los demás Vamos a seguir Vamos a ver Ya hicimos el primer grupo de nuevo vocabulario Vámonos entonces con el siguiente Vamos acá Oh my god Delicious Yes Let's begin Oh my god Yeah Spaghetti Let's repeat Spaghetti 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 Yoghurt Yoghurd Yoghurt Yoghurt Cereal 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 Cookie. Salad. Carrot. Pancake. Pancake. Cheese. 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 Milk. Milk. Tomato. 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 Okay, very good. Vamos a ver. Ya saben lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, nos vamos. ¿Tomaron la captura? No. 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 Vamos, pues. Vamos. Yes. Ok, ahí está. Spaghetti. Spaghetti. Yes. Estamos listos? Already. Yes. Very good. Very good. Sarah. Cookies. Ok. Thank you. Cheese. Vámonos. Carol. Salam. Ok. Let's go. Voy a hacer nuevos grupos. Oye. Perfect. Ok. Tres participantes por grupo. Ok. I sent you the invitations. Please click on join. Click on join. Ah, very good. Ok. Please click on join. Tiene la invitación. Me confirma, por favor. Ok. ¿Qué es? Milk. Tomato. ¿Cuál es eso? Ah, 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 espagueti. Sour. Sour. Cirrus. Cookey. Alas. Alas. Pancakes. Cheese. Milk. Comandero. Estoy repitiendo. Sparkberry, salad, avocado, yogurt, cereal, cookie, tomato, milk, cheese, pancake, espagueti. Ahora. ¿Tienes más ahí que lo diga? ¿Solo nosotros dos? Solamente nosotros dos. Ah, ok. Yo escucho ruidos ahí. ¿Cómo hablas? A ver. ¿Hola? ¿Hola? Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo se ve? ¿Qué me va la señal? Hola, ¿me escucha? Hola, hola, hola. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, sí. Hola. Sí, sí, la escucho. ¿Hola? Hola, hola. ¿Me escucha? Ahora sí, ahora sí. Hola. How do you spell spaghetti? How do you spell spaghetti? S-P-A-G-H-E-T-T-I. I don't know how to spell spaghetti. Aunque se siente malo, aunque se siente malo. I think. Very good. How do you spell spaghetti? S-A-L-A-G. How do you spell spaghetti, Mario? Mario. Mario. Mario no está acá. No, María. Está Carlos, está María y está Carolina. Ok. What is the question? How do you spell spaghetti, tomato, Mario o Carlos? No sé cómo se llama el otro compañero. Carlos y María, Carolina. Ah, va. María, entonces. How do you spell spaghetti, tomato, María. E-O, yogurt, cereal, cookie, pancake, cheese, milk, tomato. How do you spell cheese? C-H-E-E-S-E. How do you spell tomato? Oscar. Hello? Oscar. How do you spell pancake? C-H-E-N-P-A-K-I. Excellent. Me. How do you spell cereal? C-H-E-R-E-E-S-E. Bienvenido Isaac, me alegra que haya podido entrar Gracias, que no podía entrar, que no encontraba el enlace Ok, pero ya lo tiene ahí, ¿verdad? Sí, muchas gracias Vamos a ver, Edgar y Karen, Isaac se nos acaba de incorporar Vamos a incorporar a la práctica, por favor Buen momento Pregúntele compañera Once again, spaghetti, salad, yogurt, cereal, cookie, tomato, milk, carrot, cheese, and pancake Very good, now you spell them, how do you spell pancake? P-A-M-C-A-T-A-E Yes, very good, very good, continue Oscar, how do you spell carrot? Mirk, M-I-L-K Yes, good How do you spell tomato, Brenda? Tomato is T-O-M-A-T-O Brenda, lo resolvió, me alegra Yes, yay Era en su dispositivo, ¿verdad? Pero lo pudo arreglar Sí, lo pude arreglar, aquí me lleva un compañero de trabajo Lo siento, pero me ha costado conectarme La felicito y me alegra mucho que ella esté participando activamente Oye, bienvenida Gracias, un gusto Ok, let's continue, let's continue Ok C-O-M-A-T-O Ok Ok Angelica, who do you spell salad? S-A-L-A-D Nice Oscar Oscar Hello How do you spell milk? Milk M-I-L-K M-I-L-K Ok Me, how do you spell pancake? P-A-N-C-A-K-E P-A-N-C-A-K-E Yeah Ok ¿Alguien más que se anime? Algo otra Ok, me lo llevo hoy, voy a interrumpir, me lo llevo Ok Ah, very good We are back here, very good Ok, let's continue, let's continue Vamos entonces Ok Esta es la que estuvimos practicando, vámonos a la última que tenemos, vamos entonces Vamos a ver, esta es la última de vocabulario, vamos Watermelon Everybody Watermelon 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 Banana 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 Gu Bryant Crapes Crapes Grape Grape Orange 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 Cherry 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 here kiwi apple pineapple pineapple lemon 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 strawberry strawberry no me le van a agregar una n no es strawberry 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 ok apricot 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 muy bien vamos a ver ahora ahora usted me ayuda what's this kiwi what's this pineapple lemon yes what's this orange what are these banana what's this very good ahora van a empezar a deletrear ya saben que hacer vamonos rapidito a hacer esta ultima práctica terminan esta y luego regresan a las dos anteriores ya tienen mas para practicar ya tenemos la fotito yes everybody nice ok let's go let's go vamonos entonces yes watermelon vamos a los mismos grupos i send you the invitations please click on join please click on join click on join thank you click on join very good thank you nice le llegó la invitación brenda fíjese que no miss veamos estaba viendo ahí veamos vamos a ver acá se la vuelve a enviar ahí atenta y me le da a aceptar ok muchas gracias ya se la envié noe le llegó la invitación ok yes how do you spell how do you spell how do you spell watermelon watermelon is w a t e r m e l o n watermelon how do you spell strawberry strawberry s t r a w w b e e r r yes ah y good very good how do you spell apple apple no pineapple 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 Pineapple, lemon, strawberry, apricot. 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 ¿Qué es? Diga una fila a usted donde saque el pejo por la primera usted, luego yo la segunda y el otro muchacho la tercera. Guermelo. Banana. Orange. Cherry. Peer. Kiwi. Apple. Pineapple. Pineapple. Lemon. Strawberry. Strawberry. Very good. Nice. A-T-I-M-L-E-O-N. Nos hizo falta la R. W-A-T-E-R. M-E-L-O-N. A ver, continuamos. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Okay. How do you spell Carlos Cherry? Cherry. C-H-E-R-R. R-R-E. Y. 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 Okay. Carlos, ask me. Why are we living here. Y. Y. A-O-R-E-N-O-N-D-A. Y. Yes. What is ? What do you spell? What do you spell? How do you spell? What do you spell? R I C O T Alright Ok Continue P I N E A P R L E M O M E S S S S T R A W V E R I White White A B I Apricot 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 T Yes, good. Very good. Mucho, verdad? Si. Mandarine. 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 No, no hay. No hay mandarine ahí. Mandarine son Tangerine. 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 Ajá. Y cuál dice usted mandarina? Estos. No, nosotros estamos... Oh, ya no salimos. No, está bien. Practiquen. Tangerine. La que no podemos. Ok. Very good. Me lo llevo, oye. Muchas gracias. Me lo llevo. Ok. 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 Very good. Muy bien. Muy bien. Mire, hoy ya nos podemos todo ese vocabulario. A ver, María, dígame una palabra. Ah, kiwi. Kiwi. Very good. Veamos. Karen. Dígame una. Watermelon. Watermelon. Ok. Watermelon. Edgar. Apple. Apple. Ok. Brenda. Apple. Ok. Apple is A-P-P-L-E. Yes. Very good. Nice. Very good. Angélica, give me one. Pineapple. Pineapple. Good. Isaac, give me one. Orange. Orange. Yes. Rosemary. Lemon. Okay. Very good. Carolina. Cherry. Cherry. Yes. Oscar. Banana. Banana. Mario. Grapes. Grapes. Carlos. Grapes. Lemon. Lemon. Okay. Gil. Alfredo. No. 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 Very nice. Very nice. Very good. Vamos a continuar. Vamos a la a la última práctica de esta noche. Miren como vuela el tiempo. Vamos a ver. Ya tenemos el vocabulario. Ya se lo puede. Ahora vamos a practicar de nuevo el present simple aquí. y nos vamos a like. I like grapes. Un ejemplo. Entonces, she likes bananas. Y si volvemos a they, they like him, por ejemplo. ¿Qué pasa si usamos he? Cuéntenme. He likes. He likes. Very good. He likes. He likes orange. Oranges, yes. He likes oranges. Nice. Very good. Ahora vamos a usar el auxiliar. Don't, doesn't. I don't like kiwis. I don't like kiwis. Doesn't like pineapple. Pineapple. They don't like strawberry. Strawberry, very good. Vamos a ver. You don't like, you don't like, you don't like, lemons. Lemons, yes. Very good. Eso es lo que vamos a hacer justamente, ¿ok? Vamos a ocupar el vocabulario para formular estas oraciones. Lo que me gusta, lo que no me gusta y lo que les gusta a los demás, ¿verdad? ¿Ya tienen la imagen? Por si la tienen. Yes. Very good. I like that. Very good. Okay. Let's go then. Let's go. Vamos a cambiar grupos. Mire, vamos a cambiar grupos. Dos o tres participantes. Muy bien. Veamos si todos estamos completos. Yes. Very good. Okay. Please click on join. I send you the invitations. Please click on join. Nice. Very good. Click on join. Oskar. Nelson. A ver, ¿me confirman si recibieron la invitación, por favor? Oskar. 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 Angélica. ¿Sí estamos practicando? Yes. Hola, sí, sí, sí. ¿Sí? Uh, I like orange. I like oranges. She like... She like... Um, kiwi? Yeah. They like strawberry. Strawberry. I don't like banana. She don't like... She doesn't. She doesn't. She doesn't. Um... She doesn't like... uh... ¿They like kiwi? I don't like orange. He doesn't like banana. They don't like pineapple. Ok. ¿Hoy inicia usted? ¿I like grape? She doesn't like banana. Banana. Ahora cambiemos. O sea, que cada uno vaya diciendo todas. Todas. Va, démosle pues. ¿Quién empieza? Pero, I like apple. She likes grape. They like banana. I don't like milk. She doesn't like grape. Y en el caso de, de, si por ejemplo ponemos en vez del chi el hi, ¿cómo sería la oración? He doesn't like, he, he doesn't, he doesn't, he doesn't, he doesn't, he doesn't, he doesn't like apple, por ejemplo. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más quiere participar? He's inicia lento. ¿Alguien más quiere participating? Hapole. Huele. 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 Si yo le hago una pregunta, si yo les hago una pregunta, ¿yo like lemons? ¿Do you like lemons? ¿Do you like lemons? Yes, I like lemons. Yes, I do. I like lemons. Yes, I do. I like lemons. Yes, beautiful. Good. ¿Por qué es la respuesta? ¿Se acuerda? Es como practicamos la respuesta. Yes, I do. Yes, she does. Esa es la respuesta. Lo demás ya es información extra. Sí. ¿Do you like apples? Yes, I do. Ah, yes, I do. ¿Perdone? ¿La puedo dejar así de corta solo? Yes, I do. Yes, esa es la respuesta. Yes, I do. Y después usted da el resto de información si gusta. Ah, ok. Ok. Perfecto. Bueno. Me lo llevo hoy. Me lo llevo a la hora. Ok. Ok. Muy bien, muy bien, mire. Estuvimos practicando mucho ahora. Bastante vocabulario y luego recordamos el presente simple. Muy bien. Yes. Los felicito. Very good. Ok. Por acá está su like, ¿verdad? Muy bien. Su like. Ok. Very good. Ok. Vamos a hacer una pausa en este momento, ¿verdad? El tiempo vuela. Pero necesito dejarlos que sigan trabajando en la plataforma. Es muy importante que avancemos, avancemos en la plataforma lo más posible. Quiero darle las gracias a nombre de Inglés Corporativo por su asistencia puntual de siempre y por toda su participación activa. Y quiero recordarles la invitación para el día de mañana. A la misma hora vamos a continuar con el siguiente tema de la sección 4. Así es que vamos avanzando y nos vemos el día de mañana. Ok. Gracias, David. Ok. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.